Empezamos con información de última hora, la policía sigue tras la captura de pandilleros que han estado siendo conflictivos y por supuesto tras sus pasos han esta noche capturado a uno de ellos. Samuel Orozco nos informa de último momento. Adelante, Samuel, buenas noches. Luis, muy buenas noches. A esta hora se reporta la captura de uno de los presuntos líderes de la Mara 18 del sector de la zona 18 capitalina. Él ha sido capturado por ser el presunto responsable de darle muerte a otra persona momentos antes de la colonia Kennedy en las horas 18. La persona que ha sido capturada ya ha sido identificada. Según la Policía Nacional Civil, se trata de Álvaro Ignacio Aguirre Canté, alias El Micro, de 33 años. Según lo que nos ha indicado, es presunto integrante de la clica Master Dancing Rap de la Mara 18. Él iba a bordo de una motocicleta color rojo y según lo que tenemos entendido, tiene reporte de robo el año pasado. Además, se le incautó un arma tipo revólver marca Jaguar, calibre 38, 13 colmillos con cocaína y un teléfono celular. Según lo que están investigando y está haciendo el vínculo, es que él posiblemente fue el asesino de Salvador Viguela Pérez, de 72 años, momentos antes, pues según lo que nos han indicado. Esto fue en frente al lote 484, colonia Kennedy, en la zona 18 capitalina. Además, han determinado los expertos de la Policía Nacional Civil en el tema, que hace tres meses salió de prisión y está involucrado en el caso del bombazo al bus de Ciudad Quetzal. Este es un detalle que me está llegando de última hora, a través de la información del vocero de la Policía Nacional Civil. Otro de los datos que se da a conocer aquí es que posiblemente el alias El Micro de la Mara 18 está involucrado y reclutaba a menores y hoy bautizaría a un adolescente. Eso es lo que se tiene entendido. Vea usted, dato de último momento, podría estar involucrado, ya lo han vinculado con el caso del bombazo del bus de Ciudad Quetzal. Recordemos ese caso que ocurrió ya hace varios años en la calzada San Juan. Es así como se le ha dado captura entonces a alias El Micro. En estos momentos, él va a ser trasladado hacia la torre de tribunales y donde ya lo escuchará un juez posiblemente con el tipo revólver le dio muerte a la persona minutos antes. Es parte de lo que podemos mencionar a esta hora de último momento. Luis, buenas noches. Buenas noches.